Así es, en efecto, el juez de letras ha designado que conoce el proceso instruido contra el diputado Reinaldo Economo este día dado la resolución de la audiencia inicial. Se notificó a las partes procesales que al imputado se le ha dictado un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude a título de cómplice necesario. El juzgador ha dictado un sobreseguimiento definitivo en favor del diputado Reinaldo Economo por el delito de lavado de activos. En consecuencia, el juez le ha dictado que se mantengan las medidas que le fueron brindadas desde la audiencia de declaración de imputado y las mismas están contentivas en el artículo 173 y las mismas son la prohibición de salir del país, firmar el reloj biométrico, además es la prohibición de comunicarse con personas involucradas en este proceso y que su defensa privada rinda un informe. Dentro de esta resolución de audiencia inicial, el juez de letras ha designado, además declaró sin lugar los tres incidentes planteados por la defensa privada. Estos eran una nulidad y dos excepciones. Por otra parte, hay que hacer referencia que la parte procesal que no esté conforme con esta resolución de audiencia inicial puede interponer el correspondiente recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones que ha sido designada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Suscríbete a nuestro canal El Reportero TV HN y activa la campanita de notificaciones. Somos El Reportero Honduras, el nuevo concepto en periodismo digital.